Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ox School. Bienvenidos a Ox School Podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Cuellar y es un gusto tenerles en Ox School Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el complicado mundo laboral después de la maravillosa preparatoria. Y para eso tenemos a Verónica González. Ella es máster y licenciada con doble titulación en Administración de Negocios Internacionales. Ella es una líder apasionada que le gusta cuestionar el status quo. Y para eso, aquí ya la tenemos. Es un gusto tenerte en Ox School Podcast. Bienvenida, Vero. Hola, Adriana. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto tenerte. Y eso, preguntarte, ¿qué fue para ti salir de la preparatoria y enfrentarte a este nuevo mundo, un mundo laboral que, pues, obviamente, me imagino, no tenías idea? ¿Qué fue para ti? Sí, pues, lo primero, obviamente, fue el elegir la carrera, ¿no? O sea, nosotros en la preparatoria tuvimos la fortuna de que era un programa de tres años. Entonces, justo teníamos, a lo mejor, un año más que el promedio de por ahí estar investigando y sondeando y que qué me llama la atención, a qué es lo que me quiero dedicar, ¿no? Y una vez que tomas esa decisión y ya llegas a la universidad, el darte cuenta si fue la acertada o no, ¿verdad? Entonces, es muy diferente. Definitivo. Y, bueno, ¿cómo fue para ti ese golpe o ese momento, como dices, tal vez decisivo o que te hace realmente darte cuenta que ya estabas más en un mundo laboral que en un mundo meramente educativo y, pues, preparatoriano? Pues, la universidad, como todo, tiene obviamente reglas distintas, tiene programas, estás manejando más gente, diferentes profesores y a la vez estás viendo cómo sacarle el mejor provecho, ¿no? Entonces, ahí es justo donde tú empiezas a tener un poquito más de iniciativa o control de qué es lo que quiero hacer y cuáles son los pasos que tengo que seguir para lograrlo y aprovechar esta estancia al máximo, ¿no? Ok, pero en ese sentido, cuando tú ya estás en la universidad y comentas, ves una variación de opciones en donde tú puedes ya tomar decisión, elegir qué es lo que quieres, ¿cómo pudiste tú darte cuenta cuáles eran esos pasos justamente a seguir o en qué áreas tú adentrarte para decir esto es lo que quiero, aquí es donde yo me quiero posicionar? ¿Cómo fue esa experiencia contigo? Yo creo que un hack muy importante a compartir es que cuando estás en la universidad te permitas experimentar los caminos que sean necesarios para que justo puedas descubrir si lo que estás haciendo es lo que te apasiona, porque a lo mejor tenemos la suerte de llegar al lugar indicado y dices, perfecto, pero si no estás ahí, poder tomar riendas del camino y decir, ¿sabes qué? Es que aquí no, y permitirte seguir ajustando ese rumbo, ¿no? Porque muchas veces tienes que tomar esa decisión en un corto tiempo o a lo mejor no tienes la información suficiente o la madurez necesaria entonces es válido decir, híjole, aquí no es y vamos para adelante, ¿no? Claro, busco otro rumbo. Claro. Y justo ahí, tú buscaste tener apoyo, asesoría, estrategias, herramientas, ¿qué fue con lo que tú te valiste que dijiste, esto es lo que me está sirviendo? El hecho de que yo lo disfrutara, la verdad es que yo tengo un mantra de que si no me da paz, ahí no es, entonces cuando yo me sentía de que dije, esto sí es lo mío, me interesan estos temas, me gusta seguir investigando, escuchando, informándome, para mí eso fue lo que me dijo, vas en el camino correcto, creo que puede ser un buen tip. ¿Y de ahí tendríamos que conectarlo tal vez con el propósito de cada uno de nosotros? Claro, claro, porque justamente es como inviertes estos 3, 5, 7 años que vas a estar estudiando en tu propósito, lo que quieres hacer hacia adelante, ¿no? Y creo que ahí también es muy importante, otro hack que podemos compartirle a tu audiencia es que capitalices todas las oportunidades que te está dando la universidad, porque la universidad obviamente tiene a lo mejor salas de juicios o tiene cabinas de radio o tiene auditorios o tiene canchas, entonces, ¿cómo puedes utilizar todas esas herramientas a tu favor para que sumen a tu propósito? Y de las herramientas que están disponibles que tú dices, ¿sabes qué? Es que no me llenan. Si tú tienes una espinita, atreverte a crear las propias, al final todo se vale. Claro. ¿Qué otra herramienta tú pudiste darte cuenta que era, pues ahora sí que oportuna o que, no sé, el coacheo de algún maestro? Algo que tú dijiste, esto también es algo que podríamos sumar y que los jóvenes luego no lo saben. Yo creo que influyen mucho los mentores que tienes en ese momento, que en este caso son los académicos, ¿no? Tus profesores, porque muchas veces también ellos mismos te comparten su experiencia o qué es lo que hacen fuera del mundo universitario, porque también hay algunos profesores que no son de tiempo completo, entonces ahí es donde tú empiezas a conocer un poquito más y cuestionar. Yo creo que también mucho depende de ti, de cuáles son las ganas, cuál es tu drive, porque al final en el mundo laboral, pues no hay nadie que te está diciendo, oye, Vero, ¿no quieres hacer algo más? Oye, Vero, ¿no te gustaría probar algo diferente? Al final todo está en ti, entonces tú tienes que tener esa iniciativa de ver cómo puedo seguir creciendo y aprovechando. ¿Tú cómo fuiste cultivando tu motivación para justo llegar a eso? Es bueno, es que la verdad, no sé si aplique para todos, pero al menos para mí, yo soy una persona que le encantan los retos y que se aburren muy rápido. Entonces cuando yo me sentía un poquito conforme o que ya no estaba aprendiendo nada, es donde yo identificaba que tenía que empezar a construir cosas nuevas, ¿no? De que, oye, a lo mejor se nos ocurre ir a una empresa y preguntarle a algún directivo si puede venir a darnos una plática acerca de X tema. O no, ¿sabes qué? Me encantaría tomar una doble titulación, aprender un idioma diferente, o tal vez tomar un curso. Entonces, al menos en mi caso, así aplica. ¿A partir de qué momento tú te das cuenta que el estar en capacitación continua, constante, era otro de los aspectos que eran relevantes para tu desarrollo profesional? Si te soy honesta, hasta que salí de la universidad, porque la verdad es que, y es uno de los hacks, gracias por comentarlo, que hay que compartir a las personas que justo también cuando estás en la universidad es muy importante que tú puedas identificar cuáles son las competencias básicas que vas a necesitar una vez que entres al mundo laboral. Porque a lo mejor todos podemos tener la idea de que con la teoría es suficiente, o si me fue bien, ya la libré. Y no es así. Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esas otras competencias en las que tenemos que capacitarnos y agarrar un poquito de expertise para estar listos, o si no, para poder invertir el tiempo afuera diferente. Por ejemplo, en mi caso, con el MBA y que, la verdad, mi mundo es más administración, estrategia, planeación, el Excel es una herramienta básica, y cuando yo estaba en la carrera yo decía, claro que lo domino perfecto, y cuando sales te das cuenta que no, o sea, que es algo muchísimo más robusto. Entonces, de yo haberlo identificado a tiempo, tal vez me pude haber capacitado dentro de esos años, y al salir decir, ya, lo domino, tengo esta expertise súper sólida. Entonces, eso es algo que también suma durante esta etapa. Ahora, del otro lado, ¿cómo trabajar todo esto para que tampoco te abrume? Porque creo que también en este mundo competitivo, laboral, cada vez te piden más competencias, más habilidades, tener muchos más recursos. ¿Cómo saber identificar o cómo tú ir discerniendo para decir, estos son los que me sirven? Bueno, es que lo que tú comentas es muy cierto, la verdad es que el mundo es muy competitivo, cada vez es más, al momento que tú te gradúas no solo estás compitiendo con tus compañeros de clase, hay mucho más universidades, hay gente que viene de fuera. Entonces, yo creo que es muy valioso que nosotros podamos reconocer cuando no estamos a gusto, cuando a lo mejor estamos un poquito desbalanceados, pausar y decir, a ver, o sea, que es lo importante, ahí también hay que aprender a priorizar, porque también cuando sales, te quieres comer al mundo, quieres hacer todo, traes toda esta energía y llega un momento que se te apaga este power y dices, ¿y ahora qué? O sea, ya caíste en la abrumación. Entonces, es muy importante que tú puedas priorizar y decir, ¿sabes qué? Esto es mi prioridad en este momento, vamos a darle todo y después el paso dos, después el paso tres. Y también me imagino, aquí entra esto de la procrastinación, ¿no? Que a veces como jóvenes podemos decir, bueno, lo hago después, tengo tiempo total, tengo tal edad. ¿Tú cómo trabajaste eso? ¿O cómo pudiste ver que justamente el estar buscando, el tener retos, el que en ti, obviamente, como tú dices, personalmente tú eres una persona que necesita como acción, actividad, ¿cómo tú puedes eso también decir, me sirve, me ayuda, me hace tener un objetivo y lograr a dónde quiero estar o a dónde quiero llegar? Bueno, es que también cuando ya estás en el mundo laboral, es muy importante que podamos recordar que tenemos que tener nuestros objetivos muy claros y que estos objetivos tienen que obviamente ser cuantificables, lo que no podemos medir, no podemos mejorar. Entonces, cuando tú tienes muy claro qué es lo que tienes que desempeñar en tu trabajo o en la universidad, en el momento en el que estés, es más sencillo para ti estar haciendo los ajustes necesarios y que ya llegue a este objetivo, ¿qué sigue? O no he llegado, ¿qué me falta, no? Entonces, yo creo que para mí ha sido la clave. Y aquí también cómo entra la frustración, porque me imagino que dentro de todo has tenido excelentes experiencias y tal vez momentos en los que no se logró lo que tú querías, no llegaste al objetivo deseado y cómo has trabajado con eso para llegar de todas maneras a donde hoy estás posicionada. Sí, bueno, la verdad es que no todo es perfecto, cometemos errores, pero yo creo que también es muy importante que podamos estar tranquilos de que no necesariamente son errores, de todo aprendemos. Es un error cuando no le ves nada de provecho, cuando no eres capaz de identificar esa área de oportunidad que puedes mejorar. Al menos en mi caso también me ayuda que tengo una red de apoyo muy importante, que es mi familia, donde yo puedo rebotar ideas o decir, ¿sabes qué? Estoy súper frustrada, esto no se dio, o me desvelé haciendo X proyecto y al final no tuve el resultado correcto. Entonces ahí es donde creo que es muy valioso que tú puedas tener esa humildad para levantar la mano y no decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué y pedir ese feedback honesto. También cuando estás rodeada de tus peers en el trabajo o tu líder es una persona asertiva, pedir esa retroalimentación para que puedas hacer los ajustes correctos y no solo irte tú con esa carga e intentarlo descifrar solito, o sea, vale pedir ayuda. Claro. ¿Cómo sientes tú hoy en día esta cuestión del networking, del co-working? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, es que eso es clave y recuerdo que mi papá siempre me decía, Verónica, tienes que trabajar en tu networking y yo, ¿qué es eso, papá? Obviamente ahora ya entendemos que el networking es justo trabajar en esta red de contactos y la verdad es que tristemente es clave. O sea, hoy en día en el trabajo puedes tener todas las competencias, puede ser el mejor en tu trabajo, estar cumpliendo todos los objetivos y eso puede que no en todas las ocasiones sea suficiente para que tú tengas la oportunidad que estás esperando, ¿no? Entonces el hecho de que tú puedas trabajar en ese networking durante todo tu tiempo en ese trabajo, inclusive desde que inicias, te ayuda a que obviamente esas personas te abran las puertas para que el día de mañana, ahora sí ya con todo lo que tú trabajaste, aprovechar y estar listo y decir, ahora sí, voy por ello, ¿no? Claro, y creo que justamente, ¿no? Como tip para los universitarios es que desde el día uno vayan pisando fuerte, ¿no? Que se noten, porque una cosa es lo que hago más en la relación que logro para obtener un objetivo o algo positivo al final, ¿no? Sí, digo, al final también es parte como de aprender a estar conviviendo en esta nueva sociedad, en este nuevo entorno y estas oportunidades de networking no todo tiene que ser, a lo mejor sí es muy valioso que sea estratégico, pero también hay que diferenciar que no es lo mismo un networking a tu compañero de trabajo con el que te vas en la comida, ¿sabes? O que a lo mejor en tus cinco minutos de café aprovechas esa plática. Nosotros tenemos que aprender a identificar esos stakeholders clave que nos gustaría tener esa relación laboral, obviamente, que sepan quién eres, que sepan cuál es tu trabajo, que sepan qué acciones has hecho, en qué destacas y entonces esas relaciones cultivarlas, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que, es algo muy complicado. Puede ser tan sencillo como, oye, aceptar una invitación a ir a un café o escuchas una conferencia, levantar la mano y hacer una pregunta inteligente o decir, guau, me encantó y seguir esa conversación, me explico. Entonces, no necesariamente tienes que entrar ruidoso, de que oigan, ya llegué, yo quiero hacer esto, porque también a veces eso es como que... Otra producente. Sí, de que hay que hacerlo normal. Sí, definitivo. Pero sí ser constante, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es algo que tienes que estar trabajando y con el tiempo se vuelve un poquito más natural, pero sí es algo que tienes que procurar sí o sí. ¿Tuviste alguna diferencia después de pandemia? Sí. En todo este ámbito. De hecho, a mí me tocó cambiar de trabajo estando en pandemia. Entonces, fue algo que no había vivido. Es como que vas a un lugar, recoges tu laptop, empiezas a trabajar, pero estás solo en tu casa. Entonces, ¿cómo justo cultivo este networking? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me visibilizo? ¿O no? Entonces, la verdad es que es una relación muy diferente y ahora que ya, gracias a Dios, pudimos regresar a las oficinas, pues es retomar esas relaciones y un poquito volver a esa nueva normalidad para, pues al final, poder estar aprovechando el hecho de estar en una oficina. Tiene muchas ventajas el estar en un esquema híbrido, pero finalmente tienes que mantenerte visible. Definitivo. Y bueno, pues no sé, algún otro tip, algún otro hack que por ahí tú tengas que dices, es importante que los jóvenes estudiantes desde preparatoria hasta universidad tienen que conocer, tienen que poner antena. Sí, yo creo que lo más importante, o al menos algo que a mí siempre me ha encantado hacer, es que te permitas estar retando el status quo. Y por status quo, obviamente, entendiendo la situación actual o lo que la gente acostumbra hacer. ¿Por qué? Porque cuando estás en el mundo laboral, los objetivos no están peleados con la innovación. Entonces, en el momento en que tú te permites cuestionar y ver qué puede ser diferente, cómo puedes encontrar a lo mejor una eficiencia o una idea nueva o un proyecto nuevo, es donde tú empiezas a expandir y tener justo este mayor exposure y que la gente te voltee a ver y diga, oye, lo que estás haciendo está muy interesante, cuéntame más, o me encantaría sumarte al proyecto. Entonces, invitarlos a que siempre se atrevan a levantar la mano, a cuestionar y dejar ese granito de arena, ¿verdad? Las organizaciones aman que las personas tengan iniciativa, entonces, ¿por qué mejor que no sean ellos? Claro, y que sume a tu propósito personal. Claro, claro, al final si no está alineado, para mí, pues no. No, no funciona así. Pues muchísimas gracias, Verónica, por haber contribuido con este granito y poderles dar y transmitirle a los jóvenes algo tan importante que, pues, como sabemos, cuando están en preparatoria, el tiempo pasa volando y en un abrir y cerrar de ojos ya están en la universidad o en el ámbito laboral. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, en YouTube, denle like, coméntenos, nuestro correo es podcast arroba oxuschool.edu.mx. Muchísimas gracias y hasta pronto. Esto fue Oxus School Podcast. Gracias por acompañarnos.